Música 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 Están apagando mis luces del teléfono Y yo me veo como siempre que yo ando Por el amor que entiende una mujer A mí lo mío es el novio de la guardia Y ese sufrido a la hora de luchar Pero no me parece una ley de cristalidad Y esa vaina censura de ti Y a mí lo mío es el novio de la guardia Y ese sufrido a la hora de luchar Pero no me parece una ley de cristalidad Y esa vaina censura de ti A mí lo mío es el novio de la guardia Y a mí lo mío es el novio de la guardia Y a mí lo mío es el novio de la guardia Y a mí lo mío es el novio de la guardia Y a mí lo mío es el novio de la guardia ¡Soy a la ruta!